Después de 28, 27 años que nos hagan esto, yo tenía mi luz de aquel lado y yo pagaba mi luz. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Somos gente humilde, no ganamos una millonada. Ellos tendrán mucho dinero, pero nosotros no. Como dato, que yo podía vivir acá el tiempo que yo quisiera y el dueño nunca me había hecho esto de que decir venir y quitar, pero el que presuntamente era el dueño, don Antonio Ruiz Rojas, él siempre nos había estos problemas de que había invasión y todo, y él lo solucionaba y a nosotros no nos tocaban. Se supone que es una persona que se llama José Luis Orante Saramón. Apenas habían visto la luz del día cuando decenas de policías y máquinas los desalojaron del predio que habitaron por décadas. Era un día normal, salí temprano a trabajar, de aquí salgo a las 7 de la mañana al trabajo. Me fui normal, no había polis, no había nada. A las 8 y media recibo una llamada por parte de mi esposa, que como había polis que nos querían, estaban sacándolos de la casa. Ahora sí de que, pues, sentimos una gran tristeza porque aquí nacieron mis nietos, mis sobrinos, mi hijo, y de repente de la nada vienen y nos echan máquinas. Nos sacaron casi a desnudas porque, pues, yo salí, pues, nos estábamos levantando de dormir. Los acusaron de invadir y los echaron con violencia del sitio ubicado junto al Colegio Internacional cerca de los fraccionamientos Malibú y Chapultepec de Tuxtla Gutiérrez. Hay muchas de que somos invasores, de que paracaidistas, que tenemos que ver con la Mocri. Nosotros nada que ver con la Mocri. Nosotros, tiene años, años, cuando todo esto era monte. Yo era una chamaca de 10, 11 años. Todo esto era monte. Todo, ni existía ni siquiera Chapultepec. Cuando vino don Hugo Ruiz Rojas y él nos paró la primer casa de allá enfrente porque el municipio entraba a tirar basura. Entonces, él dijo que entre toda la familia cuidáramos y que aquí podíamos estar el tiempo que nosotros quisiéramos. Que actuaran con, ante, ahora sí, conforme a ley, que si hubiera sido desalojo, hubieran presentado papeles y hasta nosotros somos personas y somos conscientes de que si hubiera sido que somos invasores hablando y diciendo las cosas, nos hubieran hablado. Pero como le comento, ya hubo un desalojo en el 2018 y a nosotros no nos tocaron. Y si hubiéramos sido invasores, como ellos lo dicen, en esa ocasión nos hubieran sacado. Nos invadieron a todos. No les importó si habían personas de la tercera edad, niños. A ellos no les importó nada. Nada más nos sacaron, ahora sí, que como animales. Nos robaron. Lo poco que tiene uno y lo que hace uno en, ahora sí, nos van ahorrando poquito a poquito para tener e ir solventando lo que teníamos. Este, es lo que, ahora sí nos dejaron así, como lo es. Porque mi sobrino, mire, lo agarraron peor que animal. Que él estaba defendiendo a su mamá porque a ella la estaban agrediendo solo porque él fue a meterse. El video aquí lo tengo donde grita mi hermana que lo estaban matando a su hijo. Alrededor de 25 familias fueron desalojadas. Los afectados señalan a un acaudalado empresario que reclama el predio como de su propiedad. El mismo que mandó a dejarles dinero luego del acontecimiento. Pero usted cree que ahora viene a querer remediar el aramón y queriéndonos dar 10 mil pesos. ¿Usted cree que con 10 mil pesos voy a comprar polín y lámina? ¿O la vida de mi sobrino que se lo hubieran quitado y que por triste 10 mil pesos le vinieran a dar a mi hermana? Con 10 mil ni le hubieran resucitado a mi sobrino. Y de hecho vino un contador a ofrecernos 10 mil pesos para que este... Así como para curar el daño creo yo. No sé cómo se siente de qué... O cómo se podría decir de lo que se hicieron. Porque le digo que eso sí. Ahorita no han venido otra vez y aquí hemos estado. De la familia que estamos. Y así, una mañana se quedaron sin viviendas y con un futuro incierto. Es algo que dijera... Lucha uno no para vivir cómodamente, no para vivir con lujos ni riquezas, pero ahora sí el estar en familia, el tener un lugar donde vivir, donde estar. Porque le digo, no es una gran casa de lujo ni digamos una gran residencia. Es una casa humilde, hecho a base de esfuerzo, mucho corazón y ganas de seguir adelante. Estamos de arrimado, dijera. Eso es lo más duro de estar arrimado. De no contar con algo más. Pero vamos a salir adelante primeramente, Dios. Ahorita, una conocida desocupó una casa aquí. Y allá estamos amontonados porque estábamos durmiendo aquí con mis nietos. Pero si les pica a ellos un animal aquí, ¿de dónde vamos a sacar? Lo poco que teníamos nos los robaron. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.